Marcos, ¿me vas a hacer una pregunta? A ver, es para Ángel TV. Dime, de esta temporada, ¿qué te han parecido los nuevos entrenadores? Pues son geniales y yo creo que los quieren muchos y yo también les quiero a ellos. ¿Sí? Y me gustaría repetir este año desde el principio. ¿En serio? ¿Y a tu equipo qué le dirías? Que son unos malditos cracks. ¿Sí? Hasta luego, Marcos. Gracias. ¿Qué es lo que más te ha gustado? Los trofeos. ¿Los trofeos a ti, Marcos? Estar con Javi y Sergio. ¿Jorge? Lo que me ha gustado ha sido estar con Javi y Sergio y los compañeros, por supuesto. ¿Qué tal has estado esta temporada con los entrenadores? No, hombre, era broma. Me han hecho disfrutar un montón. ¿A ti, Marcos? Mucho. ¿A ti, Alberto? Muy bien. ¿A ti, Javi? También. Muy bien. A mí también, muy bien. Fenomenal. Fenomenal. A mí me han encantado. Lo mismo. Lo que más me ha gustado de esta temporada ha sido a mis entrenadores, que son muy simpáticos. También he hecho muy buenos amigos. Gracias por ser como sois. Adiós. A principios de temporada, cuando empezasteis en el Atlético Madrid, ¿qué es lo que más os sorprendía? Los entrenadores. ¿Por qué? Porque Javi era muy alto. ¿Así? Quiero dar las gracias a mis compañeros del equipo porque son grandes amigos. A Javi y a Sergio por enseñarme a jugar al fútbol de una manera muy especial. Y aunque llegue el último, me habéis hecho sentir como el primero. ¡Au paletí! ¿Momento que te lo habías pasado mejor? ¿Qué día te lo has pasado mejor? Un jueves. ¿Cómo? El día que no hay físico. Claro. Porque no te regalas tú también. ¿Y tú? El miércoles, el día que no entrenamos. ¡Qué! A mí me gustan más los martes y los jueves. Porque en el martes hay físico y en el jueves hay más partidos y más cosas. A mí los sábados, porque lo que más me gustan son los partidos. ¿Qué me gusta más el martes que es físico o el jueves que es táctico? El martes. ¿Por qué? Porque no sé. A mí el jueves porque hacemos partidos. ¿Y a ti Jorge? A mí también el jueves porque hacemos partidos y me gusta mucho. A mí el martes el físico porque te puedes preparar bien con el físico ahí. Vamos, nos vamos. A mí los partidos. ¿Los de los sábados? También. ¿Más que los jueves? Sí. A mí los martes, cuando vamos rotando y todo. El jueves porque hacemos partidos. El sábado. ¿Qué tipo de entrenamiento me gustaban más a vosotros? Físico, táctico... Táctico. A mí también me gusta el táctico. A mí me da igual porque todos aprendemos. Describe primero a Javi y luego a Sergio. ¿Cómo eran? Pues Javi es muy bueno y muy alto. ¿Qué ha dicho? Que Javi es muy bueno. Sergio. Sergio es bajo. Muy bueno y amado. ¿Cuál es el que más cosas divertidas se hace con vosotros cuando vais en viajes? En Francia, en la última de la roda... Los dos. ¿Pero qué os enseñan en esos viajes? Pues cosas, a ver. ¿Qué os enseñan? Canciones. Escribe a Sergio y a Javi ahora. Bueno, los dos son muy feos, la verdad. Son regulares. También son divertidos. Serios. Para que nos pongamos en forma y no nos lo tenemos acachondeado. Y bueno, bueno. Escribe primero a Javi y luego a Sergio. ¿Cómo son? Javi es alto y simpático y Sergio es bajo y simpático. ¿Di más cosas? Ya lo hiciste. Vale. Ya lo hago. Ahora tú. Javi es alto, es duelo. Y Sergio es bajito. Es amable. Diego, es tu turno. Descríbelo. ¿Y qué? Pues si te han parecido buenos, divertidos, aburridos, malos. Pues Javi, son muy divertidos y la verdad muy serios. Cuando se ponen... Cuando nos vamos perdiendo. A ver Diego, explícatelo. Están muy serios los dos y muy graciosos, muy divertidos. Habíamos venido muy divertidos. ¿Hacen trabajar? Sí. ¿Mucho? Muy divertidos. ¿Está bien? ¿Lo hacen bien? ¿Qué te han parecido, Javi y Sergio? Descríbelos. Pues a mí me han parecido divertidos, pero cuando hacemos algunas cosas más y nos equivocamos... Y nos equivo... Y nos toquen los morales, ¿eh? Sí, tío. Y nos sentimos que equivocamos en más de las morales, tío. Y nos toquen los morales. ¿Dónde lo broncas? Sí, muchas. ¿Y vos las merecíais? En las primeras partes, porque siempre empezamos perdiendo de cero. ¿Qué te han parecido los entrenadores este año? Hola, Javi y hola, Sergio. Esta temporada he disfrutado un montón con vosotros. He aprendido vosotros y de todos los compañeros. Gracias por todo. Y ahora, de tus compañeros, ¿qué tienes que decir? Bueno, mis compañeros no hay nada malo que decir. Son muy buenos compañeros y juntos hemos formado un gran equipo. Adiós, chicos. Sí, contra los patas gordas, porque siempre empezábamos perdiendo de cero. Entonces, en el descanso nos echaban una bronca que lo flipas. Ahora que no nos oye nadie, chivaros de la bronca más gorda que os han echado hace un tiempo. ¡Para los patas gordas! Pero vea, ahora que no nos oye nadie, ¿qué os dijeron? ¿Qué os echaron la bronca? ¿Por qué? ¿Quién se la llevó más gorda de todos? ¡Madre! Jorge Pérez. ¡Porque que te echaron la bronca! ¡A mí! ¡Sí, a ti! ¡Sí, a ti! ¿Cuál es la peor bronca que recordáis? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Cuánto nos fue a ta gorda! ¿Y a quién se la echaron? ¡A Jorge Pérez! ¡A todos! ¿A mí? ¡Sí, Jorge! ¡No me te coles morales, hijo! ¡No me te coles morales! Contame una bronca que se hayan echado a cada uno. A ti, seguro tú. A Marco, anda que no le haya caído, seguro. ¡Hala! A mí, por adelantarme en las faltas. ¿Sí? Yo, por los controles. Yo, por la conducción. En tu campo. Hola, Jorge. Te vamos a hacer una entrevista para Ángel Tibi. ¿Qué te ha parecido esta temporada? Muy bien. Me han gustado mucho los entrenadores. Quería repetir con ellos. ¿Al año que viene te gustaría que fuera igual que este o no? Sí, me gustaría, pero no puede ser. ¿Por qué? Porque vamos a pasar a Benjamín en este segundo año. Y no sabemos, ¿no? No podemos. Bueno, ¿alguna cosa más que decir? No. ¿Y de tus compis, qué opinas? Muy majos, todos muy buenos. Y buenos compañeros. Bueno, pues saludos a la cámara. Adiós. Adiós. ¿Os han enseñado en algún torneo, en algún sitio donde haya sido alguna canción? Ellos que los hayan enseñado, que la hayan cantado. Sí, sí. Arriba, 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 arriba con ese balón. Que Martínez la prepara, que Martínez la prepara, que Martínez la prepara. Y cayó el Meteor. Los entrenadores han sido muy majos con nosotros y esperamos que el año que viene estén con nosotros, pero no va a poder ser. ¿Y tus compis, qué dices de ellos? Han sido unos buenos compañeros, he hecho muchos amigos y son muy buenas personas. ¿Os gustaría que los entrenadores del año que viene se parecieran a Javi y a Sergio? Sí. ¿En qué? En los cariñosos que son. En los cariñosos que eran y en los divertidos. Sí, porque Javi y Sergio son muy cariñosos y al primer niño que vean le cogen muchísimo cariño. ¿Qué han parecido a tus entrenadores divertidos? ¿Aburridos? ¿Aburridos? Que no, eran divertidos. ¿A ti más todos? Muy divertidos. Fenomenal. ¿Javi y Sergio continúen con vosotros el año que viene? Sí, porque son muy buenos, pero están muy serios cuando estamos en un partido o entrenamos. ¡Santi, no me toques de morales! Chicos, ¿os gustaría que fueran vuestros entrenadores el año que viene? Sí, sí. 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 Sí, sí, sí. Javi y Sergio va al poder. Esta temporada me la he pasado muy bien. Los entrenadores han sido muy majos y los compañeros han sido buenísimos. Esta temporada ha sido mi preferida. He aprendido mucho y me he divertido mucho. Adiós. Me ha gustado estar con Javi y Sergio en el Benjamín de primer año en el Atletico de Madrid. ¿Y Blan, qué tal te lo has pasado con los entrenadores? Yo. Bueno, más o menos. Aunque han sido buenos entrenadores, me han gustado mucho. ¿A ti, Marcos? Bueno, bueno, sí, sí. ¿A ti, Alberto? Bueno, que era broma. Muy bien. Yo me despido con mucha tristeza de ellos porque han sido unos entrenadores que es muy difícil tenerlos, y más en el Atlético de Madrid. ¿Qué Javi y Sergio eran como padres? Les deseo que estén en el equipo más alto que tengan. Javi y Sergio. Javi y Sergio. Javi y Sergio. Javi y Sergio.